Un saludo en nombre de Nuestro Señor Jesucristo Amén, Juan, vamos a hablar de todos Vamos a hablar de este ánimo, país de todos Vamos, vamos a hablar de nuestro corazón en el estante de la luz Porque le dimos al Señor Jesucristo Que da la fe en Dios Y en el día de hoy ya les pides Estoy en contra de esta voz Pero nosotros estamos viviendo Y en el día de hoy ya estamos viviendo En tu mirada Ayer la levanta Para luchar De mi hijo viejo atrás Yo puedo para ti Vengo de tu mar Si soy delito en la muerte Te seguiré Tú me ayudas Me alumbras Tú me llevas Te seguiré A volar No me importan Lo que vengas Lo que siempre Conmigo te estarás Todo Cambió El día que te vi Fuera De ti No hay nada que sentir No hay nada que sentir Y si un día el sol se apaga Yo confiaré en ti Nunca pagues tu mirada Yo confiaré en ti Tú me ayudas Tú me ayudas Me lo alientas Tú me llevas Suelo a morar No me importan Lo que tengas Porque siempre Conmigo te estarás Y si un día la tristeza Quiero entrar Nunca la voy a dejar Dispasionar No soy En unos problemas No me importan No me importan No me importan No me importan Conmigo te estarás Y si un día el sol se apaga No me importan No me importan tremendamente para nosotros ser su sueño, queríamos que le damos el cielo de Dios y le decíamos que malhumada tocaba con mi guía y le decíamos Señor, proveedos porque no tenemos pero el Señor lo comenzó a dar hermanos muchos de acá inclusive no teníamos ni trabajo pero el Señor suplió, suplió hermanos no tenemos plata ni oro pero tenemos algo mejor para darte declararte que Jesucristo vive ahora que estamos pronto una navidad, toda la gente estará celebrando la navidad compadre todo un pago y que se yo la verdadera navidad será en tu corazón cuando tu lo recibas amén nos gozamos de todos hermanos gloria a Dios, estamos de todos el Señor y mi nombre es para ser bien hermanos yo le bendiga alegres, sorprendentes porque tiene Cristo en su corazón amén hermanos gloria a Dios porque para Él toda gloria, toda honra y bueno para mí también es el primer día que estoy aquí y bueno me estoy gozando grandemente de ver hermanos ¿no? de Cristo que ya que somos uno solo amén así que hermanos mi nombre es bueno yo estoy para servirles y bueno mañana tenemos una vez que Dios les bendiga a todos a ustedes y estamos todos unidos en Cristo amén hermanos me siento muy feliz me siento muy feliz emocionada sencillamente quiero agradecerles y permitirme compartir este momento con todos ustedes y recordarles algo que siempre debemos llevar dentro de nuestro corazón recordar que Dios es amor como dicen las palabras aunque nuestros ojos no lo puedan ver aunque nuestras manos no lo puedan sacar tenemos algo más importante que eso ¿cuál es? lo podemos sentir si a todas lo sentimos y también quisiera decirles que este día es especial y recordarles para las personas especiales existen los días especiales pero para las personas como nosotros todos unidos acá las personas que tenemos a Dios el amor en nuestro corazón sencillamente todos los días son especiales yo creo que yo sé que tengo cara conocida soy de San Bozoa crecido con ustedes muchos me conocen pero no voy a hablar no voy a decir quién es este chico que hace aquí pero quiero contar algo que para que salgan sus propias conclusiones en por qué estoy acá yo conocí una persona muy especial en mi promoción Vanessa Escalante Silva a quien agradezco bastante bastante haber formado hacer un vínculo hacer un vínculo con todo este grupo ya ya la cosa es que soy un estudiante de medicina ya quien es mi como dice la posibilidad de acá de hacer esto es hacer prevención cuando Vanessa me dijo hay que hacer esto que esto que hay que tratar de hay que llevar una misión de salud que esto un proyecto yo le dije bienvenido o sea encantado que mejor a una localidad que una localidad que donde yo he crecido y apoyar entonces yo conseguí a los mejores o a los mejores o convertir conversé con ellos ya y les tengo presente a ellos para que a toda esta persona muy especial que es mi pueblo de Chacozoa les atienda ya y mi nombre es Luis Alberto Pérez Cárdenas y estoy agradecida y pertenece a este grupo y vestirme de verdad gracias mi nombre es Moni quiero agradecer a todos ustedes por su compañera hospitalidad su comunidad y también al grupo de misión posible por traernos acá y poder brindar el conocimiento del cual me he formado igual que Luis como se llama el estómulo de la universidad yo ya regresé de la universidad de Bializán y espero ver mañana en la campaña de la misión posible gracias a usted gracias a Dios por aceptar mi misión en este pueblo muchas gracias ¿cómo están? bien ¿en victoria? bien la gloria y la honra a nuestro buen Dios porque nuevamente Dios hizo posible que nosotros estuvieramos acá para él no hay nada imposible y si uno cree si tan solo uno cree y se pone de acuerdo con los que están a su lado y forman un equipo muchas cosas grandes y maravillosas las puede hacer solo él lo que yo honrae los amo mucho y estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en este pueblo tan especial gracias a Dios porque él lo hace posible mi nombre es la dificultosa y estoy para servirles a cada una de mis pies hola una pasada hasta ahí me promete oh niño grande me promete te regresa a Zapozoa mi iglesia mi familia en Zapozoa niño grande regresa gracias a Dios por mi familia y esto es posible en mi familia en Zapozoa jodio 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 quiero decirles exhortarles de animales a que prediquen el evangelio de lo que hace tantos años otras personas vinieron a dejar estas tierras es el momento ahora de llevarlas de devolver porque su palabra dice si te gracias recibiste te vas a dar así que perdonen el marco pero realmente decimos santos hermano pero el señor también nos ama y él busca que nosotros seamos fieles fieles a él y fieles a su palabra hermano nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios Dios no nos está mirando que capacidad tenemos que inteligencia tenemos él nos mire que obedientes somos y que dispuestos estamos a hacer la obra de él ven hermano miren el día de hoy el señor me mostró en Mateo cuarenta y cinco veinticuatro cuarenta y cinco su palabra dice estamos ahí Mateo veinticuatro cuarenta y cinco amén y dice así quien es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así de cierto digo que sobre todo sus bienes te pondrá hermanos esto confirma una vez más lo que decía acá mi hermano José todos debemos estar dispuestos a combatir lo que de gracia recibimos todos hemos recibido la salvación de Cristo tenemos su espíritu que muera en nosotros es da de gracia lo que de gracia recibimos hay que ser fiel con la palabra de Dios hay que ser fiel con el no seamos religiosos no porque nos acertemos a una iglesia estemos con el si está el acá el está en nuestro corazón pero hay que hacer su voluntad y su voluntad es ir por todo el mundo hermanos y predicar el evangelio de salvación esa es esta es la gran comisión hermanos y no es no hay que ser un tonto en la palabra sino que hay que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida de donde nos sacó y a donde estamos y vamos a 1 Timoteo 1 15 1 Timoteo 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 ¡Gracias! 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 Desde que salga el sol Hasta que vuelva la luna ¿De dónde ahora estoy? Es el último rincón del mundo No importa la ocasión Si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer